¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos a reiniciar la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Le damos la bienvenida al hermano David Choquehuanca Céspedes. Tome asiento, por favor, hermano David. David Choquehuanca, sírvase a ser la señal de su creencia. Jura por Dios, por nuestra madre tierra, por los dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida por la patria, y por la igualdad entre todos los seres, desempeñar las altas funciones de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la constitución política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional boliviano. Sí, Juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes que lucharon en contra del Estado colonial y el pueblo boliviano, lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda usted posesionado como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 Por favor, hermano presidente, haga la señal de su creencia. Hermano Luis Alberto Arce Catacora, jura por la patria, por los próceres de la independencia, por nuestra madre tierra, por nuestra madre tierra, por los dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida, por la democracia y por la igualdad entre todos los seres, desempeñar las altas funciones del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Sí, juro! Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien, caso contrario, lo castiguen. Queda, hermano, usted posicionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Lucha! 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 ¡ ¡Ruja! 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 ¡Gracias! 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 Obligación de dialogar es un principio del vivir bien. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está afuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. El Aili, la Minca, la Tama, la Tumpa, nuestra Colca y otros códigos de las culturas milenarias son la esencia de nuestra vida, de nuestro Ailu. Ailu no solo es una organización de sociedad de seres humanos, Ailu es un sistema de organización de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o madre tierra. Durante siglos los cánones civilizatorios de la vía y ala fueron desestructurados, desemantizados y muchos de ellos exterminados. El pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial. Más no lograron apagarnos, estamos vivos. Somos de Tijuana, somos fuertes, somos como la piedra, somos Calahuagua, somos Cholque. Somos sinchi, somos rumi, somos jenecherú, fuego que nunca se apaga. Somos de Samaipata, somos jaguar, somos catari, somos ainos, somos mauríes, somos comanches, somos mayas, somos guaranís, somos mojeños, somos aymaras, somos quechuas, somos hopis y somos todos los pueblos de la cultura de la vida que despertamos nuestro larama, larama igual rebelde con sabiduría. Hoy Bolivia y el mundo vivimos una transición que se repite cada dos mil años en el marco de la ciclidad de los tiempos. Pasamos del no tiempo al tiempo, dando inicio a nuevo amanecer, a un nuevo Pachacuti en nuestra historia. Estamos en tiempos de volver a ser Jiuasa. No soy yo, somos nosotros. Jiuasa es la muerte del egocentrismo. Jiuasa es la muerte del antropocentrismo y es la muerte del eurocentrismo. Estamos en tiempos de volver a ser Ijambay. Ijambay es un código que lo han protegido nuestros hermanos guaranís. Ijambay igual, persona que no tiene dueño. Nadie en este mundo tiene que sentirse dueño de nadie y de nada. Desde el año 2006 empezamos en Bolivia un duro trabajo para conectar nuestras raíces individuales y colectivas, para volver a ser nosotros mismos, volver a nuestro centro, al Taipi, a la Pacha, al equilibrio, de donde emerge la sabiduría de una de las civilizaciones más importantes de nuestro planeta. Estamos en pleno proceso de recuperación de nuestros saberes, de los códigos de la cultura de la vida, de los cánones civilizatorios de una sociedad que vivía en íntima conexión con el cosmos, con el mundo, con la naturaleza y con la vida individual y colectiva, de construir nuestro suma camaña, de nuestro ayincausei, de nuestro suma jacaña, que es garantizar el bien individual y el bien colectivo o comunitario. Estamos en tiempos de recuperar nuestra identidad, nuestra raíz cultural, nuestro sapi. Tenemos raíz cultural, tenemos filosofía, tenemos historia, tenemos todo, somos personas y tenemos derechos. Uno de los cánones inquebrantables de nuestra civilización es la sabiduría heredada en torno a la Pacha. Garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio es saber administrar todas las energías complementarias, la cósmica que viene del cielo con la tierra que emerge de abajo de la tierra. Estas dos fuerzas cósmicas telúricas interactúan creando lo que llamamos vida, como una totalidad visible, Pachamama y espiritual Pachacama. Al comprender la vida en términos de energía tenemos la posibilidad de modificar nuestra historia, la materia y la vida como la convergencia de la fuerza chachauarmi, cuando nos referimos a la complementariedad de opuestos. El nuevo tiempo que estamos empezando será sostenido por la energía del aire, la comunidad, los consensos, la horizontalidad, los equilibrios complementarios y el bien común. Es así, somos aimabras, somos mapuches, somos quechuas, somos guaraníes, somos los pueblos unidos en Bolivia. Somos una sola, porque primero está Bolivia, después está Bolivia. ¡Jayaya, Bolivia! De esta manera también la delegación que llega a Bolivia se dirige también a la Casa Grande del Pueblo. La presencia del hermano presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Paraguay, quienes también se dirigen para acompañar. En estos momentos apreciamos la ceremonia ritual en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, junto a nuestros amautas del Consejo Nacional de Amautas. La madre, tierra, Pachamama, catóxas mayas, acá presidente, vicepresidente, anterior joyazullo, ahora Estado Progreso de Alemania con sentencias con presos 712 provincias, y Pjárpana, la madre tierra Pachamama, Huayna Potosí, Guanteliri, Iribani, Pachamama, la madre tierra, la confesión de medicina tradicional, que está aquí, somos soldados hace cinco años, la confesión de medicina tradicional indígena originaria. Amén. Claiguanas, Hola Pachamama. dort conocen, faigueros. Supongo, si fueron los富 뭘, me barnizan. El dueño, hombre, o el presidente, hermano vicepresidente, a Chamarca, Sanacarro, Arctaipan, Arctaipan, la Curateja, el Estado de Provisión de Bolivia, el Catpacha, el Catpacha, a nivel mundial, Arctaipan, la Mutaeta, pueblos indígenas del mundo, que se den cuenta, a partir de este país, la Chamama, la Cultura Mamán y la Catucatitaya, la Cajamama, La Chisin, la Ciudad María, la Cajamama isleíta bellas vaincas, a partir de este país, la Promayoutum, la Sal incidio Casa de Slausina, la Cajamama, la Cajamama, la Cajamama, la Isabella, la Cajamama, y la Cajamama, la Cajamama, Acabas o Mutaeta, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.